La buena logística garantiza la seguridad del paciente. El transporte de la sangre, el transporte de médula, de cordón umbilical, de piel, de huesos, tiene que estar garantizado con una buena logística. A la hora de transportar la sangre, tenemos que ser capaces de ver que nuestra sangre puede recorrer circuitos de 24 horas o de 48 horas. El transporte lo podemos realizar dentro de nuestro país o a veces fuera de nuestro país. En función de las horas que vaya a estar, utilizaremos medios totalmente distintos. Los contenedores tendrán que ser los adecuados, pero los contenedores intermedios, en caso de que vayan a ir fuera, estarán garantizados con hielo seco, por ejemplo. Mientras que aquí simplemente lo garantizaremos con un sistema de temperatura que permita tenerla en 24 horas. Importantísimo. Siempre tendremos la trazabilidad de temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!